Un nuevo día en el Hotel de los Famosos. Tomo un poquito de sol a la espera de lo que va a pasar cuando tengamos que elegir los equipos. Buen día, hermosa mañana, ¿verdad? Sabrina se pensó que me iba cuando yo no me iba y leí un beso. Así que cada mañana que me levanto y digo, me voy, me voy, así me hago otro beso. Yo qué sé, capaz que tengo suerte, no sabés. Tenía mucho por resolver afuera. Me contestó varias veces para el ojito, pero yo siempre busco la armonía, la paz y no soy de dónde estar, la verdad. Después de la eliminación de Lisa, yo la verdad que quedé bastante triste, la considero una amiga, pero bueno, el juego es así, hay que ir eliminándose de a uno. Hola a todos. ¿Cómo está el grupo para encarar una nueva semana? Bien. Aunque no lo crean, ya pasamos más de la mitad de la competencia. ¡Bravo! ¡Me vuelvo loco! ¿Cómo están hoy para esta nueva competencia? ¿Cómo arrancan esta nueva semana dentro del hotel? Yo creo que ya llega un punto que nos tenemos que mentalizar para que nos llegue la energía para el juego de equipos. Tenemos que tirar para adelante sí o sí. Hoy vamos a empezar con el armado de grupos, que va a ser mediante la elección de capitanes. Ya conocen a nuestro tótem, vamos a sacar el cubo y los que tengan los cubos de colores van a ser los dos capitanes que van a armar los dos equipos. El primero es Martín. No quiero ser capitán, tremendo. ¿Estás fe, no? Sabaste. Sí, señor. Es el turno de Emily. Está lindo ver la pampita con todo el pelo así divina, ella y nosotras con pelos acá en el medio de las cejas. Andás a ver si tengo bigotes. Cierra los ojos. A ver. ¿Será capitana? ¡Sí! ¡Es barrado! ¡Es barrado! ¡Saco el cubito para ser capitana! ¿Tendrá suerte el chanchi hoy? ¿Amaneció con el pie correcto? No, 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 no. Primera vez que no me toca para ser capitán. Me preocupa un poquito. Seguimos con Sabrina. Capitana, ¿eh? Capitana. No, es el tipo que nadie quiere. Capitana. Sí, 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 se le da, ¿eh? Ya tenemos entonces a nuestras dos capitanas. ¡Sí! ¡Soy capitana! ¡Sí! Ahora solo resta armar los equipos. Pero el armado del equipo de hoy tiene una particularidad. A ver. Una sorpresa. No. No queremos sorpresas. No, no queremos más sorpresas. No es un buen día para recibir sorpresas. Y esa sorpresa viene de la mano del chino. ¡Vamos, chino! ¡Chino! 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 Estoy muy contenta de volver. ¡Chino! 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 El Irish es back Alex. ¡Chino! Un día Majo volvió. ¡Chino! 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 Llegó el que no esperaban. ¡Chino! 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 Y un día volvió la luna. Estamos de vuelta. ¡Ven a ver, Lisa! ¡Ven a ver, Lisa! ¡Ven a ver, Lisa! Me desperté y dije, no, de nuevo. ¡Ven a ver, Lisa! ¡Sí, sí, sí! ¡Lisa! ¿Qué te tomaste? ¿Un café, Zuri? ¡Ven a ver, Lisa! Siete personas. No, ya está, yo renuncio. El país se saca adelante. ¡Sí, chicos! ¡Graburando! Vengo con la idea de hacer un nuevo bloque, pero que sea el bloque del pueblo, que exprese lo que quiere la gente que mira el hotel. ¿Les gustó la sorpresa? ¡Sí! Bueno. Queremos contarles que algunos compañeros que pasaron por acá quisieron volver para tener una revancha en la competencia. Siento que es un repechaje que nos da una llapa. Un premio extra de estar de vuelta acá. ¿Qué les parece? ¡Excelente! Unas caras. Miro así, están todos rojos y yo... ¡Bah! Espectacular. No, a mí no me gusta. Espectacular. ¿Melody? ¿Qué se les... No, no, la venimos bancando acá. Están súper renovados. Por algo se fueron y no me cabe, la verdad. No sé de qué va, pero no me... Mirá esas caras. ¿Qué les pasa? Chanchi. Ay, ¿cómo los hacen callar? Es medio raro porque... No los dejes. La competencia donde te tenés que eliminar y de repente los chicos... Tengo la mejor con todo, por mí. Vamos a repartir 500 lucas cada uno. No, no tengo drama. Pero la verdad que... Para eso nos íbamos la primera semana y volvíamos. Hace un montón que estamos acá y tienen otra energía. De hecho, lo digo hasta por ellos que la adoro a Emile y se lo dije muchas veces a ella. No es justo que venga alguien con más energía. Qué rápido abraza a la gente. ¿Qué Matilda vuelve? Esa es la pregunta. Fui capo de la mafia al p***o. O sea... Sí, sí, sí. ¿En qué camino? Sí, sí, sí. ¿En qué camino? ¡Lo vencablos! ¡Lo vencablos! Soy mafioso de pacotilla. No sirvo para nada. Un mesastre. Ya se van a fumar a Lucho ustedes y van a ver por qué va siempre a la... ¡Lucho! 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 ¡Sí! ¡Stuff! Va a tener nuevos miembros. Está muy sensible Melody. No, estoy re enojada. ¿Te vas a tu casa? Es el momento. Vas a reluciar. Vámonos de tu casa. Viene acá a ocupar un poco de oxígeno. No, yo no entiendo, la verdad, qué hace. Así como están los que quieren tener su revancha, los que quieren volver a ingresar al hotel, hay otros que quieren entrar por primera vez y ganarse su lugar dentro del juego. Uf. Uy, se pica todo esto, ¿eh? ¿Querés ponerme más oponentes para eliminar? Bueno, ok. A ver. ¡Bienvenidos, Mónica Cuargo! Pureza. Acá llegué yo. Blanco, total. Y el tour con Claudio Maroncillo. La otra vez vine a participar. Ahora agárrese porque ahora vine a quedar. No hay problema con ello. Son nuevos, son reglas del juego. No hay drama. Pero los demás... No va. No hay drama. No hay drama. No hay drama.